Música Para ustedes me parece que el equipo se merece un gran aplauso, no obstante en las últimas temporadas las circunstancias complejas por las que atravesaba este club, el equipo siempre dio muestras contundentes de la cohesión, de la pasión, de la entrega, de la disciplina que tenía el equipo en la cancha y así pues todos somos testigos de los buenos resultados que el equipo dio de manera cotidiana Y creo que por ello quien se merece un gran equipo y nuestro mayor y mejor reconocimiento pues son todos ustedes los que hacen el equipo posible Como ya decía bien Adolfo, para nosotros es un honor, es un orgullo llegar al fútbol mexicano, llegamos con el enorme compromiso y el entusiasmo de permanecer en él con una visión de largo plazo Estamos absolutamente convencidos que habrá que hacerse un enorme esfuerzo y un gran trabajo desde nuestro ámbito para obtener mejores resultados Como bien dije en días anteriores, como bien dije en días anteriores, en el fútbol, como en el deporte y en la vida en general, se gana y se pierde Pero haremos como ya mencioné nuestro mayor esfuerzo para darle a la afición queretana Esperamos más momentos de alegría que momentos de tristeza Por lo que a nosotros respecta, facilitaremos al equipo y a quienes saben del fútbol todos los recursos para que puedan obtener los mayores y los mejores resultados Descansaremos en ellos, como hasta ahora hemos venido haciendo, las decisiones que tomaron en el pasado draft que se realizó en la ciudad de Cancún Pues un voto de confianza para que, insisto, sean ellos los que marquen desde el ámbito deportivo la directriz que el equipo habrá de seguir en el siguiente torneo Para obtener así los mejores resultados Quiero decirles que acabamos de hacer un recorrido, un importante recorrido en el estadio, en compañía del gobernador Quien de manera muy cálida y generosa nos dio la más cordial bienvenida a esta ciudad A esta hermosa e histórica ciudad de Querétaro Nos sentimos como en casa, asumimos el compromiso y el reto de lo que ello implica Y trataremos de estar en todo momento a la altura de la expectativa de la afición Sobre reiterar una vez más, pero creo que es importante para la gente Que Querétaro se quede en Querétaro Y que esta afición merece resultados óptimos, resultados buenos Pues se ha aportado siempre a la altura de las circunstancias complejas por las que el equipo históricamente atravesó Quiero adicionalmente reiterar nuestro compromiso desde el ámbito empresarial Para que sepan en Querétaro que estaremos cerca, estaremos pendientes y presentes De los requerimientos que el equipo tenga Y sobre todo lo más importante de quienes integran el equipo Para que puedan, como ya lo dije, dar óptimos resultados Dejaré espacio para las preguntas y respuestas Quiero agradecerles, termino por agradecerles una vez más a los medios de comunicación El trato generoso, nosotros sabemos y entendemos la importancia y el papel que juegan los medios de comunicación En la parte crítica, somos siempre, estamos atentos a la crítica de los medios Como un elemento importante en nuestra toma de decisiones Pero también pedimos su apoyo y su ayuda en el futuro Para que junto con ustedes podamos mantener el entusiasmo, el compromiso y la pasión En un club que estoy seguro habrá de vivir mejores momentos en el futuro próximo Por parte de todos los dueños y presidentes de los clubes Hemos recibido y quiero aprovechar el momento para agradecer Una muy cálida bienvenida Y reiterarles una vez más que llegamos a sumar Que llegamos a aportar nuestro granito de arena Para el mejor desempeño del fútbol nacional A través de buenos resultados en los Gallos del Querétaro Así es que muchas gracias a todos Les agradezco mucho su tiempo y su esfuerzo por estar aquí Se queda como está, va a haber algunos cambios en el diseño Pero es la misma marca El escudo como saben ya se modificó, se quitó la raya naranja Vuelve a ser el escudo original Y el otro tema, perdón, me repito la pregunta El trato a medios de comunicación Y bueno, los problemas que se uscitaron debido a las modificaciones del escudo Con la afición, con gran parte de la afición Pues como comentaba, el escudo se modifica a su esquema original Con los medios de comunicación trataremos de ser lo más abiertos posible Nosotros conocemos un poco de eso Participamos también en ese sector Y trataremos de mejorar las condiciones Con las cuales actualmente realizan su trabajo Cuando transmiten los partidos de nosotros Esperemos la forma de que todo el mundo se sienta más cómodo Y que pueda hacer su trabajo de la mejor manera Y pues siempre solicitando también sus comentarios Sus críticas, sus sugerencias Las cuales serán siempre bien recibidas Gracias ¡Gracias!